Disculpame, ¿vos sos el dueño del Corolla? Ah, sí, sí. ¿Podemos ir a una vuelta? Sí, claro. Pero manejo yo. Dale, pisalo si querés. Ah, ¿puedo? Sí, ¿qué tal? Genial, me encantó tu Corolla. Mi auto es el número uno. Corolla, pasión mundial. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Megatone tiene tanta variedad de productos para vos como la pasión que muestran los deportistas en cada competencia. Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Artillería pesada de comentarios picantes. Yo a él le quiero hacer una apuesta. No sé si la va a aceptar. Está bien preparada. Una mercedita. En vísperas del clásico Boca San Lorenzo, Ramón Díaz visita a Fernando Niembro en un mano a mano imperdible. La última palabra. Este viernes en vivo.